Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectaros hoy en esta sesión dentro del programa de Refinking Digital, en esta sesión que además es la última del programa de la tercera edición. Como sabéis, Refinking Digital es un programa impulsado por Humanity Institute, la fundación de Manpower Ruth, de la mano por supuesto de Cisco y por supuesto también de PUE como partner académico y que os ha ido siguiendo todo este tiempo. Lo primero, enhorabuena. Enhorabuena porque ahora sí que estáis en la recta final. Ahora ya es la recta final de terminar la formación de todos estos meses de trabajo, de estudio y de preparación. Bueno, que espero que realmente que la hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Nosotros desde Humanity Institute con el programa cuando lanzamos la primera edición y como decía ya son tres de la mano de Cisco y cuando lo estuvimos planteando, realmente el objetivo que teníamos era potenciar la formación en competencias digitales, concretamente la formación que habéis hecho. Unas personas la habéis hecho de ciberseguridad, otro de redes y otras de infraestructuras programables. Realmente lo que queríamos era sumar y contribuir con estas becas que dábamos a formar en competencias digitales que son muy demandadas por el mercado laboral, sobre todo porque realmente hay unas tasas de desempleo muy importantes. Las compañías, y luego nos lo comentará Mercedes, no encuentran muchas veces las personas formadas en lo que actualmente es necesario. Y por otra parte, para aquellas personas que ya estáis trabajando, también queríamos que fuera una oportunidad para poder desarrollaros más, tener otras oportunidades o por qué no dar un salto a un proyecto diferente. Todo esto, por supuesto, y para nosotros es muy importante y para Cisco también, siempre potenciando todas las competencias transversales, las soft skills. Ya sabéis, al principio hicisteis una formación como comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Pues queremos realmente que esto lo tengáis muy presente porque es algo de los aspectos más valorados también dentro de las compañías. Este programa además tiene la particularidad y es 360 porque no es un plan únicamente formativo, no es un plan únicamente de desarrollo en competencias transversales, sino que realmente lo que pretende es conectar con el mundo laboral, con la realidad de las oportunidades de las empresas que realmente están demandando vuestro talento. Entonces, en esta ocasión tenemos a Experis, que bueno, que para mí personalmente además es muy grande aunque sea Experis, porque como sabéis, Experis es una de las marcas de Mapa World Group, de nuestra fundación, y realmente es, os puede dar muchísimas oportunidades y sobre todo es muy importante que la conozcáis, que aprovechéis este conectando con Experis para que podáis preguntar las dudas que tengáis. Sabéis que está el chat activo, nosotros os hemos ido recogiendo las preguntas que posteriormente se lanzarán, pero no dejéis de preguntar, de hacer los comentarios o de cualquier cosa que os surja. Entonces, bueno, sin más, yo os voy a pasar y quiero dar las gracias también a Mercedes, Mercedes Tejero y a Estipulant Culture Manager de Experis. Y bueno, muchísimas gracias Mercedes por estar aquí, una oportunidad también para estar en petit comité con los participantes. Esta sesión además, como siempre comentamos, pues la suerte de las personas que pueden conectarse en directo creo que es una oportunidad muy buena para interactuar, pero como no, la sesión queda grabada y lo hacemos llegar a los 200 becados que participan de Rethinking Digital. Sin más, yo te voy a pasar la palabra y a partir de ahí, todo tuyo. Gracias Mercedes. Fantástico, muchas gracias por la introducción, Julia. Pues nada, para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros y, bueno, pues compartir un poco de información sobre quién es Experis, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Para ello, pues voy a compartir una presentación, si me permitís. Bueno, Experis, como ya conocéis, bueno, presentarme un poquito yo, si os parece. Bueno, yo soy la responsable del área de recursos humanos que en Experis y en el grupo Manpower se llama People and Culture. Y bueno, pues llevo poquito tiempo en la compañía porque me he incorporado hace dos meses apenas en esta compañía, en el enfoque de equipo, en el enfoque de personas y en el enfoque de apoyo a toda la estructura y a todos los servicios que ofrecemos desde Experis. Entonces, yo vengo, yo llevo ya una trayectoria larga en el área de responsabilidad de recursos humanos, como diez años trabajando para las personas, para su desarrollo, para ayudarlas a hacer su trayectoria profesional y a configurar pues su futuro y su proyecto de trabajo. Entonces, es un área bastante agradecida, bastante agradable porque acompañamos a todos los profesionales y a todos los compañeros pues a ese desarrollo y a esa trayectoria por nuestra compañía a lo largo de su vida profesional. Somos un equipo de cinco personas, las que configuramos el People and Culture en Experis y realmente pues estamos muy enfocados a apoyar, como decía, y acompañar a nuestros compañeros en su trayectoria profesional. Para que tengáis una idea un poco de qué es lo que hacemos desde People and Culture, comentaros que abordamos todo lo que es el ciclo de vida del empleado, ¿vale? Entonces, pues desde la atracción, ¿no? De atraer el talento a nuestra empresa, elegir a las personas más adecuadas para los proyectos que tenemos en marcha y los futuribles. Los seleccionamos, los seleccionamos, los recibimos y los acompañamos en los primeros meses para que, bueno, entiendan qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y explicamos pues quién son las personas de su equipo y qué trayectoria van a tener a lo largo de su vida profesional desde un origen, ¿vale? También, pues, por supuesto, les damos formación y apoyamos su desarrollo dentro de la compañía, ¿vale? Pues tanto dentro de la casa como posiblemente en cliente, ¿no? Evaluamos todo su desempeño para conocer, pues, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué queremos, cuáles son sus objetivos, cómo ayudarles a conseguirlos y también, pues, por supuesto, gestionando su talento, ¿no? Desarrollándoles como personas que comparten nuestro objetivo y nuestra estrategia profesional a lo largo de su carrera. También, pues, trabajamos lo que es la política retributiva, la valoración de puestos, etcétera. Nos ponemos mucho empeño también en lo que es la fidelización de nuestros compañeros porque es muy importante la motivación, el estar, el sentirse parte de un equipo, el ser productivos y el seguir una serie de pautas necesarias que el mercado nos va demandando. Entonces, pues, lo hacemos a través de comunicaciones, a través de apoyos en diferentes áreas y, sobre todo, en el desarrollo, como comentaba, ¿vale? Luego tenemos una serie de compromisos con nuestros compañeros, tenemos una serie de beneficios y, bueno, pues, vamos caminando a lo largo de este ciclo de vida del empleado hasta la desvinculación o el cambio, ¿vale? Las promociones, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto sería un poco todo lo que hacemos desde People and Culture en Speris. Para hablar un poquito de quiénes somos en Speris, sí comentaros, pues, que somos una compañía global, ¿vale? Somos una compañía que a nivel mundial, pues, tenemos 45 oficinas en diferentes países que acompañan, pues, todo lo que es nuestra estructura a nivel mundial. Esto es muy importante porque nos retroalimentamos entre nosotros y podemos analizar tendencias de mercado de diferentes países o cosas que posiblemente llegarán a España en un momento dado por necesidades a nivel informático, ¿no? ¿Quiénes somos? Pues, Speris es una consultora de IT, todo el enfoque tecnológico para dar servicio a una serie de clientes a través de nuestro talento y a través de nuestra experiencia. Tenemos una capacidad muy alta de diferentes conocimientos a nivel informático que nos permiten, pues, participar en diversos servicios para nuestros clientes. Para nosotros, tener una visión de la necesidad del mercado y de nuestros clientes es muy importante para poder dar un buen servicio. Como os comentaba, somos una empresa global y a nivel mundial, pues, tenemos una distribución concreta, ¿no? Sobre todo, tenemos una alta capacidad y presencia en Europa. En Europa somos casi el 60% de la compañía está distribuida en diferentes oficinas en Europa. Por supuesto, en América tenemos un porcentaje alto de presencia en América a nivel global. Y luego, en el resto del mundo, pues, también estamos presentes con algo un poquito menos, pero que también nos da una visión de lo que se necesita en el resto del planeta, digamos, ¿no? Esto, como comentaba al principio, es importante sobre todo porque todo lo que son los entornos IT o los entornos tecnológicos son bastante flexibles, van cambiando y es muy importante poder tener esa visión global. Bueno, aterrizando en España, pues, comentaros que tenemos dos oficinas principales, una está en Madrid y otra está en Barcelona, donde cubrimos todo el país, ¿no? Para atender a nuestros clientes y participar con nuestros compañeros y compañeras. Esto hace que, bueno, pues, que tengamos aproximadamente, dependiendo el momento y los proyectos que tengamos abiertos, un número de aproximadamente 2.000 consultores trabajando activamente en clientes, ¿vale? Y en la casa, para llegar a todas aquellas necesidades que estamos cubriendo en diferentes compañías que son nuestros clientes. Sí, deciros que de media, pues, anualmente tenemos una facturación de 120 millones, que es algo importante y que, por supuesto, el negocio nos exige, pues, tener ese enfoque y ese beneficio también a nivel compañía. Subrimos unos 450 clientes activos y que, bueno, pues, que atendemos a sus necesidades, sus desarrollos y, sobre todo, su enfoque y adaptación a todo lo que es el entorno informático y su capacitación en ese sentido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos todo esto? Pues, lo hacemos a través de una serie de verticales o de divisiones dentro de lo que es Esperis. Para presentaros las... Perdón, se me ha quedado bloqueada la presentación. Vaya, parece que la informática también falla en todos los sentidos y cuando menos lo prevé esto. Pero, bueno, espero seguir comentándoos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues, tenemos varias divisiones, ¿vale? Para ser un socio de nuestros clientes que acompañamos a sus necesidades, lo hacemos a través de varias situaciones, ¿no? La primera es, pues, a través del talento. Ofrecemos talento, talento informático, talento tecnológico a través de nuestra división de headhunting. ¿Cómo lo hacemos? Pues, ponemos o incorporamos personas con conocimiento tecnológico a nuestros clientes bajo demanda suya. Normalmente, pues, hay clientes que nos piden personas para incorporar a su plantilla porque tiene una serie de necesidades a nivel tecnológico. Pues, nosotros tenemos un equipo que lo que hace es selecciona, filtra perfiles en base a la necesidad demandada por nuestros clientes y conseguimos, a través de una serie de pruebas, una serie de análisis de currículums y entrevistas, pues, seleccionar a las personas más adecuadas para ese cliente en ese momento. Y esto es algo, una labor a la que dedicamos mucho cariño porque estamos hablando con personas con conocimiento y con las necesidades de nuestros clientes. Otra forma de trabajar y de desarrollar es el reskilling. Nosotros tenemos unos 2.000, aproximadamente 2.000 consultores que, como sabéis, la tecnología avanza, va cambiando las necesidades, el desarrollo es constante, hay que estar actualizados. Y nosotros, pues, también desarrollamos a nuestros consultores y consultoras para que estén actualizados, para que vayan avanzando en su carrera profesional y para que estemos al día en todo lo que son entornos tecnológicos para la transformación de nuestros equipos y estar, pues, en, digamos, en la onda de la realidad y de las necesidades del mercado. Esta sería nuestra segunda situación. Y, finalmente, donde cubrimos algo bastante importante y porcentualmente bastante alto es en los servicios IT. Ofrecemos servicios y consultoría tecnológica a nuestros clientes y somos, pues, capaces de gestionar todo tipo de servicios IT porque tenemos muchos consultores con conocimiento muy diverso de todo el área tecnológico y, pues, personalizamos, adaptamos proyectos y, si tenemos alguna carencia, incluso formamos a nuestros equipos para estar a la altura de la necesidad de nuestros clientes. Esto sería un poco, pues, el cómo hacemos. Para ello, tenemos varias divisiones en las que aplicamos toda esta situación explicada ya, ¿vale? Esto lo hacemos a través de, por ejemplo, nuestra primera división que se llama Sperisperm. Sperisperm es la división de headhunting. De headhunting, esta división es la que se dedica a la selección de perfiles tecnológicos que demandan nuestros clientes. Por ejemplo, nos piden, pues, necesito un perfil con una serie de conocimiento tecnológico, ya sea de redes, ya sea de seguridad, ya sea, etcétera, etcétera. Y, pues, nosotros, como os decía, nos buscamos una serie de personas, las filtramos, las entrevistamos y vemos el encaje con esta necesidad de nuestro cliente. Y esto lo hacemos a través de un equipo de personas especializadas con una metodología propia y con, pues, unos técnicos cualificados para este tipo de situaciones. Todo esto, pues, lo hacemos desde el equipo de PERM, ¿vale? También tenemos la división de Academy. Academy es la división en la que nosotros formamos y desarrollamos las carreras profesionales de nuestro equipo, de nuestros consultores. Son los que prestan servicio a nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues, lo hacemos de dos formas. Desde Academy formamos internamente a nuestras personas, a nuestros equipos, en diferentes tecnologías, pues, como pueda ser de Oracle, Java, pues, todo tema de SAP en sus diferentes composiciones, etcétera. Un poco en base también a su carrera de desarrollo y a la necesidad de nuestros clientes más habituales, ¿no? Y eso lo hacemos internamente formando. Y también tenemos en Academy la proyección hacia nuestros clientes. Nosotros tenemos clientes que a lo mejor necesitan que sus equipos se actualicen, sus equipos internos, sus personas dedicadas a tecnologías que necesitan actualizarse y necesitan desarrollar también su carrera. También ofrecemos a nuestros clientes formación en las diferentes tecnologías más actuales o en las tecnologías que ellos necesitan desarrollar o actualizar en su plantilla. De esta manera, cubrimos un poco todo el círculo, tanto en el cliente como internamente desarrollando nuestros equipos profesionales. Luego tenemos la división de servicios. Os acordáis que os he comentado que hacemos también proyectos en clientes. Desarrollamos a nuestros clientes y cubrimos necesidades que ellos posiblemente, pues, con su plantilla no puedan realizar. Para ello, pues, tenemos tres divisiones en las que nos movemos y cubrimos las necesidades. Una de ellas es la de Cloud and Infrastructure. Tenemos también Enterprise Applications y Business Transformation, que os voy a explicar ahora con un poquito más de detalle. Aunque estoy segura de que muchos de vosotros ya conoceréis muchas de las cosas que hacemos aquí. Entonces, voy a pasar a comentaros. Desde Cloud and Infrastructure, pues, tenemos algunos consultores muy especializados en proyectos de Cloud, de todo lo que son entornos en la nube. Tenemos, pues, desde la seguridad, todo el entorno de ciberseguridad, seguridad desde los documentos y todos los aplicativos que las compañías, nuestros clientes desean tener en la nube. Pues, para desarrollar sus aplicativos, para dar servicio a sus clientes también desde esos aplicativos, proteger sus datos, tener, pues, les hacemos un plan de desarrollo en base a lo que ellos deseen incorporar en su compañía. Y también, pues, las infraestructuras que necesitan. Es muy importante definirles esas estructuras que ellos van a necesitar para dar cobertura a todo lo que quieren hacer desde su nube, desde su documentación, desde sus aplicativos. Todo esto lo hacen un grupo de profesionales desde el equipo de Cloud and Infrastructure. Es un equipo muy flexible. Es muy importante la flexibilidad en este tipo de equipos porque, bueno, pues, nos adaptamos muy mucho a los clientes y a su necesidad. Y hay veces que, pues, necesitan determinados desarrollos y otros que necesitan un ciclo o un journey de desarrollos bastante amplio. Entonces, hay que colaborar y participar en diferentes necesidades y adaptar. En Enterprise Application, como os comentaba, que es la segunda división de desarrollo, esto también es un equipo muy, muy especializado con bastante formación, sobre todo, como veis, en los entornos SAP. SAP es una estructura bastante estable, bastante pesada. Son normalmente RPs muy completos. Y, bueno, pues, los clientes nos demandan diferentes desarrollos. Tenemos, cubrimos todo el ciclo y todo el desarrollo SAP, desde, pues, temas de RP, como os comentaba, temas de necesidades a nivel financiero, a nivel operativo, a nivel logístico, a nivel de fabricación, a nivel bancario, con todos los temas financieros. Y, bueno, también a nivel de recursos humanos, todo lo que es el proceso, o sea, el ciclo del empleado que os he enseñado antes. También SAP es una herramienta que hace y que tiene una plataforma muy detallada y muy completa. Entonces, ¿qué hacen nuestros equipos? Pues, pues, nuestros equipos, por supuesto, primero analizan la necesidad del cliente y después lo que hacen es cubrir y desarrollar esta herramienta SAP en base a la necesidad de nuestros clientes. También tenemos, y por último, en cuanto a división, la Business Transformation. Nuestra división de Business Transformation es una división también muy ágil, muy flexible y de una capacidad de adaptación al cliente muy importante, en la que hacemos todos los desarrollos tecnológicos de los clientes para transformar desde su estructura actual a una estructura, pues, más enfocada, quizá, pues, a su desarrollo con sus propios clientes, a todo el tema de su digitalización, tanto en cuanto a documentación, en cuanto a gestión de procesos, también para digitalizados, perdón. Y, bueno, pues, también todos los procesos internos de la compañía, llevarlos a un entorno, pues, más tecnológico y más flexible. Atender también a sus clientes y muchos aplicativos o aplicaciones que den servicio para una gestión tecnológica ágil y eficiente. Este es un área también, pues, de gente bastante profesional, con un desarrollo bastante importante y con un conocimiento, pues, muy diverso, porque son diferentes aplicativos. Y esto hace que sea muy interesante porque siempre estamos innovando, alimentando nuevas experiencias tecnológicas y, por supuesto, actualizando. Estas serían nuestras divisiones desde PERM, ACADEMY, Business Transformation, Cloud and Infrastructure y el entorno SAP, que es un entorno bastante estable, que es bastante desarrollable también. Comentaros, pues, finalmente, que, pues, para nosotros, realmente, nosotros vendemos, digamos, ofrecemos a nuestros clientes soluciones para desarrollar sus negocios. También aportamos talento a sus compañías a través de personas con un desarrollo y un conocimiento tecnológico y, por supuesto, les ayudamos, pues, a tener esa actualización, esa tecnología, ya sea en nube, ya sea en seguridad, ya sea en digitalización, para que sus empresas y sus negocios para que sus empresas y sean más eficientes y sean más eficientes y sean, pues, más actuales también y puedan dar una cobertura actual también a sus propios clientes. Todo esto, pues, con mucho cariño. Tenemos equipos que son bastante flexibles, como os comentaba, con conocimiento, con ganas, con mucha creatividad, porque muchas veces en los negocios es necesario tener, pues, ideas que te surjan, aunque a veces parecen locuras, pero para adaptarnos a lo que necesita el cliente, muchas veces es muy importante el conocer al cliente y el, además, saber cómo adaptarnos a ellos. En este sentido, pues, esto es un poco, un poco mucho lo que es nuestro talento, nuestros consultores y lo que somos en Expedis. Así que, muchísimas gracias y paso la palabra para el turno de preguntas. Vale, no sé si me escucháis. Sí, ahora sí, es que tenía que desactivar el audio. Perfecto. Muy buenas. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Yo soy Paula Rojas, impulsora de empleabilidad y le voy a trasladar a Mercedes, pues, todas las preguntas que me habéis estado elaborando. Y, bueno, pues, todo lo que queráis consultar, por favor, ponedlo a través del chat, que de verdad que ahora en vivo y en directo es el mejor momento para poder hacerlo, ya que tenéis la posibilidad de poder hablar con ella. Bueno, vamos a empezar. Mira, una de las primeras preguntas que nos lanzaban es qué tipo de currículum sugieres como, bueno, pues, el que sea más óptimo para poder entrar en un proceso de selección en Expedis. Para que nos puedas ir indicando un poco, bueno, cuáles serían los tips o cuál es el modelo que nos recomendarías. Bueno, pues, es una muy buena pregunta y, bueno, creo que he explicado un poco y he dado respuesta ya a través de la presentación previa un poco a esta, dado respuesta a esta pregunta. Perfiles, no hay un perfil perfecto ni exacto, ¿no? En tecnología, como sabéis, hay una, es una situación, un sector muy amplio en cuanto a diferentes aplicativos, diferentes conocimientos y diferentes formaciones, ¿no? Que deben tener, pues, los candidatos. Nosotros, pues, tenemos una diversidad muy grande, o sea, como os comentaba, pues, temas app, todo lo relacionado con aplicativos en la nube, todo lo relacionado con redes, con estructuras. Todo esto, dependiendo del momento y del proyecto que tengamos abierto, que suelen ser muchos los proyectos que tenemos abiertos, pues, tenemos diferentes necesidades en cuanto a perfil tecnológico. Esto que supone, pues, que casi todos los perfiles son válidos actualmente y dependiendo un poco de la tendencia del mercado y de las necesidades de nuestros clientes, pues, elegimos. Y si hay alguna carencia posible, que tengamos un perfil que esté al 80% y que encaje, pues, ese porcentaje restante lo cubrimos nosotros con formación y les damos formación para que puedan conseguir estar en el proyecto tranquilos, formados y bien a gusto para poder dar esa cobertura a nuestros clientes. Entonces, perfiles, muchos, muchos perfiles. Hay mucha variedad y no hay un único perfil que, digamos, este es el que queremos, ¿no? Tenemos un amplio abanico de variedad. Fenomenal. Pues, muchísimas gracias, Mercedes. Pues, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué competencias son las más demandadas en el sector de la tecnología? Vale, esta también es muy buena. En el sector de la tecnología, a nivel competencias, pues, hay una serie de temas, aparte del conocimiento, de tenemos que ser flexibles, que es algo que es muy importante, sobre todo, si quieres trabajar en una consultora, la flexibilidad, la innovación, el reciclaje, el trabajo en equipo es muy importante, porque hay muchas veces en el sector IT estamos acostumbrados a desarrollar cosas individualmente o a hacer temas en solitario y esto es algo que necesitamos trabajar en un equipo. Cuando abordamos un proyecto necesitamos trabajar en un equipo, todos aportamos valor, todos somos necesarios para conseguir el objetivo y conseguir dar cobertura. Entonces, el trabajo en equipo es una de las competencias muy importantes, la flexibilidad y la adaptación a cada necesidad diferente y, bueno, pues, también esa pasión y esa ilusión por conseguir crear y adaptar temas a compañías para hacerlas viables y eficientes. O sea, esas serían un poco las competencias más importantes. Fenomenal. La verdad es que sí está claro, ¿no? La flexibilidad es algo que lidera en casi todos los sectores, pero sobre todo en el sector IT. Es una de las más demandadas. Muy bien, pues, nada, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Tenéis oportunidades de prácticas remuneradas? Bueno, esto lo has ido contestando en la propia presentación, pero bueno, si les puedes indicar a lo mejor la ruta para poder llegar y poder acceder, pues, te lo agradeceríamos. Y también te voy a hacer una doble pregunta y es si es posible entrar a trabajar en Speris sin tener experiencia. Vale. Bueno, vamos a ver. En nuestra página web hay una zona de oportunidades y una zona de contacto donde todas las personas que tengan más o menos trayectoria profesional pueden aportarnos su currículum. Y nosotros siempre atendemos a todos los currículums porque a nivel tecnológico, pues, para nosotros es muy importante tener una diversidad y un conocimiento desde las personas, ya tanto internamente como a las personas que quieren apostar por nuestro proyecto empresarial. Entonces, en la página web podéis acceder. Luego, para gente más junior o gente que está empezando, sí que tenemos programas de becas en las que incorporamos a personas a nuestra plantilla y como becarios en un principio y luego van desarrollando su carrera. Eso ya depende un poco de si ellos desean continuar, de si por nuestra parte tenemos proyectos abiertos en ese área tecnológico y, por supuesto, los vamos a ir desarrollando, con lo cual van a crecer internamente. Con lo cual, por favor, sentiros libres de aportar vuestro fantástico currículum y vuestro conocimiento que será bien atendido y estaremos pendientes de recibirlo. Fantástico. La verdad es que tenéis ahí una oportunidad de oro, como bien os dice Mercedes, porque tanto si queréis acceder sin experiencia como si podéis entrar a hacer unas prácticas, pues, podéis ir formándote, desarrollándote dentro del sector IT y tenéis ahí una grandísima oportunidad. Qué bien, pues, vamos a pasar por la siguiente. Bueno, querían hablar sobre la edad, es decir, si es importante la edad para trabajar en Speris. Vale, bueno, la edad es un factor, no deja de ser un factor, pero nosotros trabajamos con un código ético a nivel compañía y a nivel grupo en el que nosotros, como trabajamos en base a proyectos de clientes, nosotros lo que necesitamos son personas con unos conocimientos o con unas ganas de trabajar determinadas y unas competencias que cubran esas necesidades que tenemos en los diferentes proyectos. Normalmente no miramos ni el género, ni la foto, ni la edad, miramos el contenido del conocimiento, de la proyección, de la trayectoria y en caso de ser muy junior, pues, de las oportunidades que podemos darle a esa persona en determinados desarrollos internos también. Entonces, para nosotros la edad no es un factor a tener en cuenta a la hora de incorporar a una persona a un proyecto, es más bien la necesidad del cliente, la necesidad del proyecto y la posible trayectoria que le podemos dar a esa persona. Entonces, no es un factor, como otros muchos que he comentado, que tengamos en cuenta a la hora de seleccionar. Pues, qué oportunidades tan buenas, ¿no? Nos comentas, porque la edad, ¿no? ¿verdad? Y sobre todo el tema del contenido es tan importante, por eso el desarrollo y por eso estas becas, para impulsar la ampliabilidad. Muy bien. Pues, ¿qué oportunidades laborales tenéis para personas con discapacidad? Bueno, pues, igualmente en el código ético que tenemos, pues, hay un montón de proyectos que los puede desarrollar cualquier persona dentro de la tecnología, del entorno tecnológico. Además, afortunadamente la tecnología nos da muchas herramientas que dejan de ser una frontera para personas con determinadas discapacidades, con lo cual, pues, tenemos oportunidades las que sean, insisto, adaptables a nuestros proyectos, a las necesidades de nuestros clientes y al desarrollo de nuestros equipos. Entonces, no hacemos una gran diferenciación en este sentido, porque lo que nos importa es su conocimiento, su buena intención y su actitud y la posible proyección en un proyecto, con lo cual, afortunadamente, la tecnología nos da muchas capacidades para que seamos todos mucho más iguales. Entonces, ahí, pues, está abierta esa puerta también para todo el mundo, por supuesto. Qué bien, porque sí, la verdad es que es una pregunta muy retórica, ¿no? Y entonces, el poderla dar luz, ¿no? Y que sepan que tienen esas oportunidades igual que cualquier otra persona, pues, la verdad es que es fantástico. Mira, nos comentaban también cómo pueden darse a conocer y ponerse a disposición de Speris, pero, bueno, lo has indicado en la propia página, ¿verdad? En la zona del candidato, bueno, pues, puedes ver allí también las ofertas y poderse inscribir a cada una de ellas, ¿no? Es a través de la propia plataforma que deben darse de alta, pues, para poderse dar a conocer. Pero, bueno, si consideras algo adicional, vamos, es toda la información que he ido recopilando. Bueno, en principio, es la vía más habitual para conocer a potenciales personas y potenciales compañeros de nuestro equipo de Speris. Entonces, teniendo vuestros datos, vuestros currículums, un poco la trayectoria o las buenas intenciones de crecer y desarrollaros tecnológicamente, insisto, como decía antes, atendemos a todos los currículums y nos es muy interesante tanto los más junior como los medios y los más senior. O sea, nos parece importante porque la diversidad de nuestros proyectos es muy amplia, las necesidades también y, pues, hay momentos en los que necesitamos gente, pues, más junior a lo mejor para formarles en algún aplicativo o en alguna situación o más senior para acompañar y seguir formándoles también. Con lo cual, el acceso es esa vía y, bueno, pues, con mucho gusto los atenderemos y los recibiremos a todas las personas que deseéis compartirlo. Fenomenal. Sí, e indicaros a todos los que estáis conectados que a través del chat también os podéis dar a conocer. Es decir, os podéis presentar para que, bueno, pues, Mercedes esté con todos vuestros datos, que ya los tienen, pero que adicionalmente, bueno, pues, puede ahora en vivo y en directo conoceros un poquito más. Entonces, bueno, pues, yo os diría también que esta es otra vía y por eso esto es Conectando Con, para poder conectar con la otra persona que tenéis al otro lado. Así que fantástico también. Bueno, pues, la verdad es que nos queda, nada, dos minutos para finalizar este Conectando y queríamos finalizarlo, si te parece, con la última pregunta sobre el tema del edadismo. Nos vienen a decir que, bueno, pues, que está muy bien apoyar y fomentar al talento joven, sobre todo, pero ¿cómo gestionan el talento senior? ¿Tenéis alguna política corporativa contra el denominado edadismo? Bueno, pues, como os he comentado previamente, para nosotros no existe esta situación de edadismo, ¿no? Tenemos consultores muy seniors con una seniority larga, con más edad, con más edad, con una trayectoria profesional más larga, a los que seguimos formando en diferentes entornos, a los que seguimos implicando en diferentes proyectos y que están activos constantemente para acompañar a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos diferentes edades, o sea, hay un abanico de edades muy amplio, desde muy jóvenes, de mediana edad, de mayor edad. Y, bueno, pues, digamos que todos ellos configuran un equipo, dependiendo un poco del conocimiento que tenga cada uno y del proyecto al que estén asignados, y los vamos moviendo. Hay veces que hay personas que están incluso en varios proyectos a la vez, dependiendo, pues, un poco de las necesidades, como comentaba. No tenemos política de edadismo porque no aplicamos el factor edad a nuestros proyectos y a nuestras necesidades. Entonces, digamos que tenemos un entorno plano en cuanto a este factor y por eso mismo no necesitamos esta política de edadismo. Pero, bueno, insisto, todo el mundo es bienvenido y su conocimiento y su actitud siempre será bien acogida y atendida. Así que no os sintáis bloqueados por vuestra edad, ya sea muy joven o ya sea más mayor, porque para nosotros eso no es un factor clave en nuestra selección. Fantástico. Pues nada, la verdad es que ha sido un placer conversar contigo, hablar sobre las preguntas, responderlas, no responder las preguntas del otro lado, de los participantes. Y nada, os agradezco a todos vuestra implicación para poder, pues, dar cabida a este encuentro. Sí, yo me gustaría dar un mensaje final simplemente, y ya no me enrollo, es simplemente, pues, desearos lo mejor, estamos abiertos, desearos que seáis valientes, porque el conocimiento y la tecnología está en boga y que estamos con las manos abiertas esperando vuestras candidaturas y vuestros currículums fantásticos. O sea, que no ser valientes, porque el dejar atrás las posibles opciones no es una opción. Así que ánimo a todos y gracias. Muchísimas gracias, Mercedes Paula. Mercedes, muchas gracias por todo lo que has comentado. Este último mensaje de ser valientes, o sea, yo creo que a veces se dice poco y creo que es muy importante, ¿no? Porque es importante en este mundo de la tecnología donde cada día todo cambia, el poder seguir avanzando. Con lo cual, de verdad, yo creo que muchísimas gracias porque es una gran oportunidad el poder acceder a un empleo a través de Experis, con las muchas compañías con las que trabajáis, las muchas oportunidades, las muchas vías y que sin duda, bueno, desde luego contribuye a lo que decimos nosotros, ¿verdad? De promover un empleo digital, un empleo sostenible, un empleo de calidad, diverso e inclusivo. Y más, que tenemos puesto nosotros el foco, sobre todo la parte social de la sostenibilidad, ¿no? Que decimos sostenible con acento en la S. Bueno, yo creo que ha dado además muchos tips también de competencias muy importantes, que no solamente es la cuestión técnica, esa flexibilidad, esa pasión con la que trabajar, esa capacidad de adaptación, esa ilusión, donde una vez se han realizado programas formativos como este de Red Thinking Digital, pues se tienen la oportunidad de seguir avanzando. O sea, que de verdad que muchísimas gracias. Por concluir, muchísimas gracias a todos. Enhorabuena por el momento en el que estáis ya, ya estáis en la recta final absolutamente. Aprovechad muy bien, bueno, pues estos días para terminar de cerrar la formación. Ya sabéis que más allá de, o sea, una vez que terminéis la formación, os lo vamos a acreditar además con un diploma. Tenéis la posibilidad adicional de aquellos que finalicéis poder prepararos para la certificación de Cisco. Sabéis que no es necesario, pero ya estáis en este paso si queréis, además lo podéis certificar. Con lo cual también no deja de ser algo más que sumar a nivel de vuestro currículum. Por supuesto, os animamos porque os da mucho valor en vuestros currículums, en vuestro LinkedIn y en cualquier plataforma donde accedáis que resaltéis que formáis parte de este programa, porque este programa hoy en día está reconocido con la formación y con lo que representa el estar con nosotros y con compañías como Experis. Y luego un último tema por cerrar. El día 5 de julio ya os hemos comunicado que te haremos la clausura del programa. Una clausura que por primera vez tenemos la oportunidad de hacerlo presencial, porque bueno, desde la primera edición, pues desgraciadamente por las situaciones que hemos tenido de COVID nunca hemos pensado que fuera el mejor momento. Y ahora es el momento de vernos, de encontrarnos, de felicitarnos, de que conozcáis a parte del equipo de Cisco, de las empresas participantes, por supuesto del equipo de Human Age Institute, que lo hace posible, que son muchas personas las que están detrás para que esto funcione. Bueno, de poder conocer más, de poder entregaros el diploma y de poder tomarnos algo y conocernos personalmente. Y también, como decía Paula, sigáis conectando. Esto será el día 5 de julio, a partir de las 9 y media. Empezaremos a las 10, será hasta las 12 y media. Y bueno, la verdad es que nos encantaría que pudierais estar presencialmente en Madrid. Será en nuestra sede central, en la avenida de Burgos 18, que tenéis toda la información. Y para aquellas personas, pues que no podáis, porque no estáis en Madrid, porque cualquier otra situación, también va a haber conexión streaming. Y por supuesto, queremos que la experiencia para los que estáis al otro lado de la pantalla también sea igualmente buena. No nos podremos tomar nada juntos, pero sin duda podréis también vivir el momento. Y bueno, cerrar esta tercera edición de Recinking Digital, bueno, yo creo que como realmente merece la ocasión, que es un momento de celebración y de felicitación. Y sobre todo, de seguir adelante y de que sigáis con la misma pasión, con todas las oportunidades que la tecnología nos presta. Bueno, sin más, que tengáis buen día. Muchísimas gracias a todos y a todas las que estéis conectadas. Muchísimas gracias de nuevo, Mercedes, por estar. Y a todo el equipo. Venga, buen día. Gracias. 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 Gracias.